A través de su voz, seguimos conservando las raíces musicales del centro del Perú. ¡Angélica Gómez, el orgullo de Huancayo! Como el mío tú nunca lo hallarás, podrás tener todo el dinero del mundo, pero no se compra la felicidad. Podrás tener mil amores en la vida, pero como el mío tú nunca lo hallarás, podrás tener todo el dinero del mundo, pero no se compra la felicidad. ¡Angélica Gómez, el orgullo de Huancayo! Y grabando para producciones musicales, Pensa del Perú. ¡Angélica Gómez, el orgullo de Huancayo! ¡Mira que conmigo tú puedes perder! A mí no me gustan hombres traicioneros, mucho menos me gustan los mujeriegos. Mucho cuidadito con las huancayinas, ¡mira que conmigo tú puedes perder! Es la Orquesta Internacional, Supersonido del Perú, la SSP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!